Miren, estás aquí y te voy a involucrar. Amén. Ay, no. Ey, ey, no me gusta eso. Yo te llamé hace rato y te pregunté algo. Ay, sí. Ay, sí. Pero yo no sé nada. Don Miguelo. Hola. Ay, ay, ay. No, quédate mudo ahora. Swing. Tiene una guerra casada. Una guerra sin cuartel con el Alfa. ¿Eh? Y a través de las preguntas preguntadas de Instagram, le preguntaron algo. Que cómo estaba su relación con el Alfa. Ay, pensé que era con Paola. Ah. Me quedé mala. ¿Cómo va tu relación con el Alfa? Mira el gatito. Y él respondió, somos hermanos de leche. Paola. Ajá, explica eso ahora mismo. Paola. Pero yo tengo como 75 años que me dejé de Miguel. Pero no importa. No, mi amor, a mí ni me gusta el Alfa, ni conmigo nadie se puede venir a dar bombos, porque a mí es quien me gusta, no a quien yo le gusto. Gracias. Ay, Navely. O sea, ¿y Navila? A mí pocos artistas me gustan. ¿Y Navila? Y el Alfa no es uno de ellos. O sea, por Descartes, cuando Don Miguel lo dice que es hermano de leche del Alfa. No está hablando de ti. No, ninguno de los maridos que yo he tenido puede decir que yo me he acostado o he estado con alguien, porque es una mujer que se respeta. Y que sabe hacer mi cosa. Mueve la peluca. Mueve la peluca. Es lo que uno puede pensar, porque los manguesitos de la calle... No, ya va, espérate. Vamos a buscar el peligro de cada uno. Vamos a hablar claro aquí. Yo no voy a hablar mucho, solo voy a decir una última cosa. Y descalten la del Alfa, porque esa muchacha es alguien que ni se conoce. Exacto. Exacto. No, espérate ahí. No, ella es una santa. No estoy hablando de la esposa del Alfa. No, llegó la santa. No, tampoco esa es la santa. Pero ven acá. Paola no es. Bueno, Navila, no se sabe. Solo queda una opción. ¿Cuál? ¿Cómo es que se llama la esposa del Alfa? No, esa no. No, es que no creo. Hay otra opción. Hay otra opción. Mi amiga. Ay, yo sé. Mi amiga Rosa Iris. La de New York, ¿verdad? Nieve, Nieve tiene su pareja. No, la Nieve no. No, porque no se ha dicho que tenga una pareja. Se dice que eran hermano de leche. El Alfa tiene una amiga que se llama Rosa Iris también, que por ahí suena. Yo no sé si ella es amiga de Don Miguel o también. Ella son hace mucho. No sé si con Miguel o no. Mira, te voy a decir una cosa. Yo descartaría que haya sido Navila porque Miguel no se va a echar la soga al cuello. Claro. ¿Verdad que no? Entonces, yo lo que más pretendo prensar es que fue con Rosa Iris. Rosa Iris. Rosa Iris. Ajá. Porque con la única que se ha visto al Alfa, así como se ven en las fotos, ha sido con ella. El Alfa es muy metódico para hacer sus cosas porque nadie es santo, ¿verdad? Ningún hombre es santo. Que por cierto, hablemos de Rosary que es mi artista también. Pero mira, ¿de culado récord? Sí. ¿De culado récord? Mira, Paola tiene un punto. ¿Tú sabes por qué? Paola tiene un punto. Que Paola tiene un punto. Sí, pero yo tengo tres, digamos. Porque si Miguel lo dice, somos hermanos de leche, él está diciendo, yo le cogí una mujer a él. Exacto. No, él me la cogió a mí. Yo se la cogí a él. Vamos a leer interlinear. Ponga el primer mensaje, por favor. Porque leyendo interlinea uno descubre cosas. Somos hermanos de leche. Y él le gusta en culona, la Rosairia es culona. Claro. Es que aquí no hay que leer interlinea, mamá. Don Miguel lo tiene la lengua suelta. Sí, muy suelta. O sea, yo no creo que él esté echando, vaya a echar al agua así a nadie. Y yo me saco de ahí porque hace mucho. Mira, el pleito está tan casado de Don Miguelo con el Alfa, que DJ Topo hace como dos días comentó que el dinero que el Alfa le había dado como premio al que mencionó Vega hace rato. ¿Cómo es que se llama? El Popo, ¿qué se llama? El de Popo. Venga 28, ¿cómo es que se llama? Está bien pegada. Flow 28. Ese. DJ Topo dijo que el dinero que el Alfa le dio a Flow 28 estaba mucho, que no fueron 50 mil, que supuestamente fueron menos de la mitad. Ese dinero lo dieron delante de mí, en mi cara. Yo vi las pacas, mi amor. Entonces, DJ Topo subió una foto que después fue reposteada por Don Miguelo, mi amor. Y en la foto, entonces, se ven todas las pacas, el primer billete es de 100, pero cuando tú ves, hay un cero, que es un cero de los billetes de 2 mil. Ok. Entonces, ponen después, como que, tranquilo, que hay billetes de 500. Qué accidente, dice Riva. Ajá, qué accidente. Se está burlando del Alfa, de que el Alfa hizo un macuteo también. Pero no solamente eso, Don Miguelo acusó al Alfa hace poco de haber plagiado muchos sonidos y muchas letras de un artista poco conocido. Pero yo te voy a decir una cosa, esa guerra de los extravitables y de lo que se quedaron de los bañaperros. Don Miguelo y el Alfa se quedaron, o sea, ellos se personalizaron esa guerra entre ellos. Y el bochinche del vehículo blanco también, de la jipeta Mercedes Blanca. Claro que Miguelo quería esta, que luego vino la... Ellos tenían su espinita por abajo. Ahora, si Don Miguelo revela que son hermanos de leche, por ahí viene... Que ya no es mi amiga Paola. No, yo no, yo no. ¿Pero que esa riña fue por esa mujer? Su cerebro es inteligente. ¿No será que tú estabas por así también un concepto del Alfa? No, mi amor, es que el Alfante era más feo que el Diablo. Ah, ok. Miguelo era feo, pero a mí me gustaba Miguelo. Lo que pasa es que quizá hay gente que pueden estar pensando que ha sido Paola porque todo mundo sabe que el golpe de Miguelo... No, era, era. Amiga, era, era, era Paola. Éramos ambos, pero ya no, ya... Era su golpe también. Claro, en un tiempo, cada cosa en su tiempo. Uy, qué rica. Luego vas a hacer otro y otro. ¿Cómo pasa contigo?